Ay, no debí subir. ¿Y si es un loco enfermo? No parece uno, pero igual, igual. Siempre le digo a los chicos, jamás suban al auto de un desconocido. Ay, ¿qué me pasó? Buenas. ¿A dónde vamos, señor? No me trates de señor, por favor. Tuteame, Estela. Y tranquila, solo estamos dejando atrás a esa gentuza. Esos garruñeros solo quieren hacer noticia como de lugar. Ok, gracias, pero ¿qué quiere de mí? ¿Por qué me está ayudando? Le voy a ser honesto, querida Estela. No puedo conciliar el sueño. No. Siento que el alma de mi ex representado y mejor amigo Emilio no puede descansar en paz. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Por el desamparo en el que sin querer, claro, la ha dejado a usted y a su pobre familia. Estacionate aquí, por favor. No, ¿qué pasa? Tranquila. Mire lo que tengo para usted, Estela. ¿Le parece bien 100 mil soles? ¿Y para qué? ¿Por qué me quiere dar ese dinero? Creo que es más que evidente, ¿no? ¿Qué? Es para que usted y su familia puedan rehacer su vida. Pero sobre todo para tener la plena seguridad de que no obstaculizarán el bienestar legítimo de la familia de Emilio Concha. No sé si me dejó entender. ¿Pasa algo, Estela? Me está ofendiendo, señor. No entiendo por qué. Le recuerdo que usted ha gritado a los cuatro vientos que no le interesa el patrimonio de mi ex representado y mejor amigo Emilio Concha. Por lo cual estaría renunciando a la parte que, en teoría, le corresponde a sus supuestos hijos. Digo, es para tener las cosas claras, ¿no? Bueno, yo dije... Ahora que si usted quisiera, podríamos duplicar esa cifra. Solo es cuestión de... Llegar a un... A un buen acuerdo. Se está equivocando de persona. No veo por qué se hace la sorprendida, Estela. Todo el país sabe muy bien de qué pie cojea. Vamos, acépteme. No tendré los millones de Emilio, pero también tengo lo mío. Sé perfectamente la clase de mujer que es usted. Cretino. Va fuerte la mujercita esta. Pero bueno... Solo es cuestión de tiempo para que se largue de este país, por fin. Estúpido. Inmésimo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la gente? Ahora todo el mundo cree que soy una cualquiera. ¿Pero qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí? Que no puedo controlar esta situación. Encima, este infeliz desgraciado. Que cree que me puede tratar como una cualquiera. Como si yo fuera alguien que pueda comprarse. No. Es que yo no lo puedo permitir. No lo puedo permitir. Por favor, Dios. Dios, para esto. Para, para, para. Ya basta. Estela, ábreme. Estela, ábreme la puerta. Sé que estás ahí. Y no me voy a mover hasta que me abras. Ábreme, pues caramba. Soy yo, Roberta. Tu mejor amiga. La incondicional. La que no espera nada. Ábreme, pues, Estela. Ni creas que me voy a ir de acá. Me voy a quedar acá bien parada una eternidad si es posible. Porque las mejores amigas, Estela. Las mejores amigas hablan. Se cuentan sus cosas. Se apoyan en los momentos difíciles. Y yo estoy pasando por un momento difícil. No puedo creer que después de tantos años de amistad. Prefieras hablar con la prensa y no me cuentes nada. Ábreme, Estela. Amiga, mírate. Sabía que tenía que venir. ¿Tú qué estás buscando, Mader? Mamá está cambiando toda su ropita. Entonces, tiene que sacar la ropa sucia, la ropa antigua. Nueva energía, mi amor. Es eso. ¿No será que estarás buscando una carta millonaria? Carta millonaria. Ay, mi bebé. Coyita, bichito. Debo encontrar esa carta. ¿Qué habrá hecho mi mamá con ella? ¿Qué? Hola, con la representante de Pochito Vargas. ¿En serio? Queremos hablar con Pochito Vargas. ¿Dónde es esa casita? ¿Qué pasó? ¿No te ibas a borrar? Ya, ya, chicos. Ya, ya. No lo moleste. No ven que él es millonario y súper pituco. No vaya a ser que nos manda su seguridad y la canción. No, ya fuera de bromas. No le estemos molestando. ¿No ven que su vieja está loca? Oye, tú, chujicengo. Te doy tres segundos para que te vayas con todos tus mosquitos muertos. ¿O sabes quién? No, mejor que se queden. Porque les voy a contar a todos la vez que te orinaste en la clase de educación física. ¿Oye, qué? ¿Qué? Vámonos, chicos. Vámonos, vámonos. Gracias, Pati, pero no me he visto, o sea... Lo tenía todo controlado. Sí, claro, todo controlado. Tú no debes hablar así con todo el cole. Ahora todos piensan que tú te crees superior. Pero es que obviamente soy superior. ¿No viste lo bestias que son? Sí, bueno. Pero si sigues así, van a seguir molestándote y súper pati no va a estar ahí para siempre. Bueno, no me importa que me moleste. Yo tengo a todos los amigos que quiero. Ay, Pocho, soy tu única amiga. ¿Por eso? Bueno, bueno, este... ¿Qué quieres? ¿Tambó té frito? Está buenazo, ¿ah? A ver. Gracias. Oye, te digo un secreto. Es algo que no puedo ocultar más tiempo. ¿Qué pasó? Cuéntame. Mi mamá ha perdido un cheque de un millón de dólares. Y yo lo voy a encontrar. ¿En serio? Sí. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué? No. Pocho, somos amigos. Bueno, no intenté. Bueno, ¿me ayudas a buscar el cheque? Sí, me parece una excelentísima idea. Pero, ¿qué vas a hacer cuando encuentres ese cheque? No sé, pero no lo voy a compartir, ¿ah? Ay, no, Pochito. No te estoy pidiendo nada. Está bien. Entonces, iniciamos el proyecto ahora mismo. Palabra. Palabra. La luna se esconde. Trato hecho. Después vemos lo del proyecto. ¡Hay clase de geografía! ¡Vamos, Pochito! ¡Ay, Pocho! ¿Qué? ¿Ha pasado algo? No, nada. Son amigas, ¿no? Solo que últimamente en mi casa están pasando varias cosas. Le vendría bien hablar con una amiga. ¿Y ahora tú me vas a recoger del colegio, Pa, o ya no? No, mi amorcito. Yo no puedo descuidar el salón porque si no pierdo clientela. Además, la delincuencia está tan brava que ahora hasta las pelucas se roban. Un momentito. ¿Qué? No puede ser. Quédense acá un momentito. ¿Qué te pasa? ¡Ay, ay, ay! Medio cólico. Mejor vamos a mi casa primero. ¿Qué tal de fachatez, por favor? ¿Y qué falta de estilo? ¡Dios mío! ¡Qué horror ese look! Encima de ratero huachafo. ¡Oye tú, ladrón de pelucas! Ya, ya, Julio. No vale la pena. Claro que sí. A mí ningún pastrulo huachafo me va a venir a tomar el pelo literal. Quédense aquí. Y ni una palabra de esto a tu madre. Ya, pero, por favor, solo no me hagas roche. ¡Papá! ¡Pero eso está mordido! ¿Cómo te compran así? No, ¿qué mordido? ¡Así de fábrica, eh! Oye, está que más duro que ponte un muñeca, eres. Te agarré, desgraciado. No, jefe, jefe. Yo no soy jefe, yo no soy... ¿Qué haces con mi peluca? Oye, enfermo, ¿qué te pasa? ¡Da la cara! Yo soy un poncha. La vida es una. Yo soy un poncha. Aquí está el barrio. Yo soy un... ¿Preció 100 mil soles por comprar tu silencio y que nadie reclame nada? Sí. Y se quiso pasar de vivo con su trato indecente. Te agarró la pierna, dices. Ajá. Ya está, pues, Estela, está más claro que el agua. Quieren que te aburras y que te vayas lejos. Eso es. Pero ¿y cómo sacas esa deducción? ¿Cómo que cómo la saco? A ver, Estela, si te hubiera querido seducir de verdad, ¿hubiera sido tan bruto? ¡Ah! ¡Ah! No, pues, Estela, por favor. Y además, ofrecerte esa cantidad de dinero, por favor. Si todo el mundo sabe lo que vale tu muertito, vale miles de millones. Mínimo, ¿ah? Mínimo si querían comprar tu silencio, te hubieran ofrecido, pues, no sé, un buen par de milloncitos. Y ya, listo, todos en paz, besos, que Dios los guarde. Pero no, te han insultado intencionalmente. Bien hecho que no aceptaste. ¿Y ahora qué hago? Ahora vas a tener que dar batalla, manita, si no te quieres quedar fuera de la repartición. Y eso es imposible. Tú tienes que sacar tu buena tajada. Pss, pss, pss. No, Roberta. Si Emilio no tiene ni un sol, ¿qué repartición? ¿Cómo que no va a tener...? Aguanta un ratito. Oye. Oye, Estela. Oye. Estela, te conozco. Mírame a la cara. Estela. ¿Emilio Concha está vivo? ¿Emilio Concha está vivo y no me has contado nada? Caramba, Estela. ¿Otra vez con tus secretos y mentiras? No. Ahorita mismo me vas a decir toda la verdad. De aquí no me muevo. Y nadie toma manzanilla. Mírame a la cara. Mírame a la cara. ¡Gracias!